¡Eeeeh! ¡Tres, dos, uno! Te voy a contar que eres un retrasado Enano, te vas a comer mi rabo No te quieren en TPR ni en C101 Te has ido 651 Eres un puto acoplado de mierda Y ahora mismo, sabes rapeando Yo con tu culo me he entretenido Te venías conmigo para juntarte con mi novia Porque te gustaba Aparte eres un puto convenio Merda o puta sabes que yo soy el Drácula Vengo a absorberte y a meterte en mi cálcula Me sigo el 651 Me quiero contar que esta con gente buena que esta con uno espátula Me parece malo que yo ya demuestro Estoy tranquilo, estoy partiendo un vinilo Eres tal copión de Kenny Que le pides a Carlota Para que si tus famas te dan su estilo M swap de Eres tal copión de Kenny Eres tal copión de Kenny Eres tal copión de Kenny Es tal copión de Kenny Yo no me toco, no puedes conmigo Yo hago y estoy embusto No habla de Carlota Pues que sepas que con mi novia No te va a comer ni un roco Es que ya inteligente, en tu cara yo me veo Cállate que estés muy feo Ponme la polla, esta mierda, a ver, aquí te lo digo raseo Yo te muero puta, sabes que yo soy el nigga Tengo que ganarte y ahora lo que es Yo la quiero follar Yo soy de la calle y respeto la regla de la amiga Lo siento, tú no te comes ni una amiga Pero si la calle no te apaña lo que digas ¿Usted crees que eres muy bueno? Lo siento, Carlota es la última vez que te siga Pon la cara, hermano, pon la cara Es normal que tú te agaches Yo copio al Kenny por la Carlota Que te ves por culo, tú por los porros Copias al DH Sí, que le chupas Y lo hago y eres un cabrón Me cago en tu puta madre, maricón Convenido y aparte un puto traidor Sí, pero tú eres una mierda Y esto es lo que vale Me parece, hermano, que mi estilo es que sale Me voy con DH y nunca lo traiciono En el DH y yo siempre somos reales Tú la has traído el día, tú tengo la suya Y encima te has hecho la cobra Vergüenza Ya vergüenza Ahora con tu huevo agacha la puta cabeza Uno, dos, tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Se lo puedo pecar! ¡Se lo puedo pecar! ¡Pero hermano!